Dime que haces aquí Cuando se suponía Que no volverías A que se debe tu perdón Jugando a que te vas y vuelves Así siempre la resuelves Como si no dolieras Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón No juegues con mi mente Yeah Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes No lo intentes Oh Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Pa' babylón Siempre vuelves Pa' babylón Ya que te fuiste mujer Y planea volverte Y planea volverte Quería preguntar si me puede traer un te quiero Ey Un te quiero sincero Porque si no Porque si no Detente 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 Ey Mírame bien de frente Que se entere la gente Que tú a mí me mientes Tú a mí me mientes Tú no eres buena gente No, no Esto no es No es amor Es un capricho Con buen sabor Entiende que Entiende ya Que te quiero bebé Pero Detente Detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes No lo intentes Fue suficiente Fue suficiente Con aquella vez Fue suficiente Fue suficiente Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Y detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes Fue suficiente Con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Siempre vuelves Siempre vuelves Me tienes en un vaivén Vaivén Tú me tienes Tú utilizas y eso No está bien mami Está bien que te quiera Pero esa no es la manera De pasar la vida entera En verdad Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón Te pido por favor Te pido por favor